Un grupo de estudiantes, por medio de una iniciativa tecnológica, busca crear conciencia ambiental. De esta manera, crearon Tecnoreciclaje, un método interactivo, fácil y dinámico para recoger todos los sistemas, todos los equipos dañados o en mal estado o que ya no utilizamos para mejorarlos, arreglarlos y reutilizarlos. Este semillero consiste en recoger aquellos desechos tecnológicos los cuales nosotros no podemos arrojar con la basura común. Esta iniciativa nace con estudiantes de segundo semestre de la Universidad Minuto de Dios que buscando iniciar nuevos proyectos y fundamentar nuevas ideas de emprendimiento, crearon esta iniciativa para crear conciencia ambiental y poder ayudar un poco a la sociedad suministrando nuevos equipos, reciclando artículos o equipos que ya no utilicen las demás personas para poder ser mejorados y arreglados y ser entregados a personas de escasos recursos. La experiencia que he tenido con el semillero es una experiencia muy grata. Se puede evidenciar lo que es el compañerismo, la unión de grupo y todo lo que se puede hacer a través de ella como lo es el Tecnoreciclaje, la importancia de reciclar. Gracias por ver el video.